hola hola bienvenidos a su canal blog rosa vamos a decorar o forrar unas diademas estas diademas miden 1 pulgada y un cuarto o 3 centímetros y tengo esta delgadita un centímetro y medio digo tres cuartos de pulgada y no lo voy a forrar con este listón este es el de satín una pulgada y media o 3.8 centímetros y esta otra la voy a forrar con cierto y ya corté a la medida del de la diadema del fielto empezamos con una parte más delgada y damos el ancho de la diadema para alcanzar a forrarla lo mismo acá aquí voy a hacer dos cortes de cada lado para doblar el empiezo y aquí le voy a cortar la esquinita de cada uno queda nada más la la pestañita esta que va a ir pegada en la diadema aquí podemos usar el silicón frío o silicón caliente o algún otro pegamento el UHU o el que tengan ustedes voy a empezar forrando esta esta voy a usar el silicón caliente y lo voy a poner en la pestañita y doblamos hacia adentro ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado y ponemos silicón en la pestañita y en la diadema y doblamos hacia adentro ahora aquí a mí en este me gusta hacerle los cortes para el momento de doblar que no se hagan tantos pliegues y voy pegando sección por sección y aquí empiezo de este lado le pongo silicón al fieltro y vamos a doblar hacia adentro así me voy pegando la pestañita por pestañita de este lado hicimos lo mismo ya cortamos las pestañitas y las estamos pegando ya y así lo hacemos con todos hasta terminar este como es fieltro y es muy tiene mucha fibra se pega muy bien aquí por la parte de adentro le voy a pegar una tirita de velcro para que no se resbale tanto aquí dejo como unos dos o tres dedos donde empieza la diadema para pegarla ya trae pegamento pero le pongo para asegurarlo más un poco de silicón caliente esta tirita mide 3 pulgadas 2,7 centímetros y medio así le vamos a poner una de cada lado y aquí está y aquí está esta ya está terminada vamos a seguir con la color de rosa bueno así quedó la de alemán esto después la voy a decorar ahora con esta color de rosa estos son 85 centímetros de largo y voy a pegarla hacia adentro y aquí voy a empezar a darle vueltas y girando vamos a ir jalándole bien voy a poner poquititos y licor vamos a ir jalándole bien vamos a ir jalándole bien vamos a ir jalándole bien y y y Gracias. Aquí voy a tratar de bajar un poquito más el listón. Aquí ya terminamos la vuelta. Aquí voy a pegar hacia adentro. Aquí vamos a doblar y cortar. Aquí vamos a doblar. y lo voy a doblar tantito y adentro lo vuelvo a poner silicón para doblarlo en la parte de abajo y aquí le ponen los pliegues que hayan quedado sueltos así quedaría esta de adema también le podemos poner aquí velcro para que no se mueva que no se resbale tanto pero así quedaría ahora voy a forrar esta delgadita tengo este pedacito que me sobró de donde forré esta diadema es un terciopelo como con tablones plizado voy a ver si alcanzo a forrar bien esta diademita voy a empezar pegándola aquí voy a pegar el principio y el fin de esta diadema y ahora voy a ir pegándola con el silicón caliente voy a fijar en medio para que no se me esté soltando voy a ir pegando un solo lado y aquí están las que están forradas y rellenas con esponja tengo esta que me pidieron para fin de año y esta y otra más, la beige, como la color de rosa muchas gracias por ver este video, ya me subiré el otro de donde voy a corrar esta negra si no, si queda muy largo este video, lo subo de una vez, como decorar esta gracias, hasta pronto, Dios los bendiga, bye